Acercarse la gente de Boca, hay hinchas acá, bien saquitas de los micros para tratar de tener alguna foto, algún saludo y por supuesto vamos a tener la imagen del equipo yendo hacia la bombonera. Y en River tenemos dos, Nico. No, está... Güeto, Dicuazo, Tobue y Ciudadista. Pero también Niki Brujo, hay muchos Nicoláses. Oh, bueno. Brujo ya está abajo. Niki Brujo está... Está en todo lado, Niki Brujo. Hay que averiguar cómo está Renato.